Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir con lo lejos que estabas tú de mí? Tan solo y en mis sueños fuiste mía Estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca pude alcanzar Y te alejaba más y más en la inmensidad Estoy tan enamorada que no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorada que no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo Ay, no Ay, no Ay, no No me lo creo Ay, no Ay, no Ay. Ay